TU-IN From Tradition to Innovation in Teacher Training Institutions Bajo el acrónimo TU-IN, es un proyecto desarrollado por un consorcio liderado por la Universidad de Barcelona en el marco del programa Erasmus Plus Key Action 2 Capacity Building in the Field of Higher Education de la Unión Europea 2016-2019 La Universidad Pedagógica Nacional participa desde el año 2016 Se trata de un proyecto desarrollado y financiado por la Unión Europea 2016-2019 En esta red de cooperación participan 21 instituciones de educación superior y un centro de formación de 7 países de América Latina Colombia, Argentina, Honduras, México, Ecuador, Bolivia y Paraguay Y 4 países de la Unión Europea, España, Italia, Holanda y Portugal El proyecto aborda las dimensiones social, pertinencia curricular, innovación docente y política y gobernanza institucional Y está orientado a fortalecer los procesos de formación de maestros a través de la implementación de un plan de acciones interuniversitarias En el marco de los desarrollos de la dimensión de innovación docente Se adelantó en Bogotá en el pasado mes de junio la primera reunión regional de América Latina 2IN Organizada por la Universidad Pedagógica Nacional como anfitriona Y la Universidad de Barcelona como coordinadora general del proyecto Con la participación de 17 delegados de las universidades de los siguientes países Colombia, Argentina, Honduras, México, Ecuador, Bolivia y Paraguay A la par de las reuniones de coordinadores de las instituciones latinoamericanas asociadas Se llevaron a cabo tres jornadas de formación de formadores de 25 horas totales de duración En las que participaron miembros de todas las instituciones latinoamericanas del consorcio Así como algunas instituciones twin asociadas Este fue un espacio propicio para lograr configurar un panorama en torno a las distintas aristas de la formación de maestros A partir de la socialización del estudio entre las exigencias de calidad y las condiciones de desigualdad Formación inicial de profesores en Colombia Desarrollado por seis grupos de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Así como para el desarrollo de talleres presenciales que brindaron a los formadores Posibilidades para contextualizar, analizar, reflexionar, reconstruir y reorientar sus prácticas pedagógicas Estamos en una jornada regional del proyecto Twin Un proyecto de la comunidad europea en la que participamos la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Y varias universidades de formación de docentes de América Latina El objetivo es trabajar con universidades europeas y universidades latinoamericanas Que se dedican a la formación de maestros Para intentar reflexionar y mejorar en cuatro dimensiones Una dimensión social, que significa el alumnado Hacer un observatorio del alumnado Qué significa hoy día ser alumno Cómo se trabaja con los alumnos Hay una dimensión de innovación Cómo innovamos el currículum O cómo innovamos la docencia Hay una dimensión curricular Y hay una dimensión de gobernanza ¿Cuál es la finalidad? Que entre todos intentemos mejorar un poco la formación de maestros Tanto en universidades pedagógicas latinoamericanas Como en universidades europeas que nos dedicamos a ellos Este es el objetivo primordial Estamos a la mitad del proyecto Ya hemos trabajado la dimensión social La idea general de la dimensión social es En qué medida las instituciones de educación superior Prestan apoyo a la sociedad Más allá del aprendizaje y la formación que puedan tener los alumnos Por ejemplo, ayudan a la cohesión social El modelo de gobernanza de las universidades es coherente con la situación de los diversos países Hasta qué punto los alumnos se sienten bien incorporados y tratados Y cómo son tratadas sus diferentes problemáticas por sus respectivas universidades Por ejemplo, temas económicos, temas de traslados, temas de vivienda Muchos estudiantes viven fuera de sus casas, etc. Un bloque muy amplio Estamos trabajando la dimensión innovadora Este proyecto es muy relevante en el marco de la formación inicial de profesores en América Latina La formación inicial de profesores está en una crisis En los países de América Latina ha habido una desprofesionalización Y también ha habido una crisis en el interés que tienen los jóvenes por estudiar esta carrera Las condiciones salariales, las condiciones de la carrera docente Han desanimado a los jóvenes a estudiar en este campo Además de otras cosas como el hecho de que no ha habido una renovación curricular O no hay innovaciones curriculares que permitan que los estudiantes se encuentren atractiva también estudiar esta carrera Porque estamos interesados por la formación docente La formación docente de los docentes de la propia universidad Y también porque, aunque no todas, la mayoría de las instituciones participantes Hacen formación de docentes, formación de maestros de primaria o de profesores de secundaria Entonces, ahí hay diversas problemáticas Hay muchas que son contextuales y que seguro que son distintas aquí en Bogotá o en Colombia De cómo lo son en Asunción, en Paraguay o en México Pero hay elementos que son comunes Qué es lo que pasa, cómo evoluciona la profesión docente Tiene mucho en común, aunque tiene mucho de contextual y de propio, pero tiene mucho en común Por eso este tipo de proyectos sirven para concretar Para concretar respuestas, para concretar productos, para concretar debates Para dialogar, para avanzar en este sentido, en la formación de maestros En cada encuentro tratamos un tema Entonces, en este encuentro que estamos haciendo ahora en Bogotá Estamos tratando un tema importantísimo que es la innovación docente Por ejemplo, a través de acciones formativas Pero también estamos tratando la dimensión social Por ejemplo, ahora estábamos hablando de un cuestionario que estamos implementando A más de 30.000 estudiantes de toda América Latina Estudiantes de educación sobre cómo viven Cómo es su experiencia universitaria Qué expectativas de futuro, por qué quieren ser maestros Es decir, cada encuentro tiene un tema central Y en este encuentro de Bogotá, pues estamos tratando innovación docente Y la dimensión social En el marco de esta dinámica, estamos en particular en estos días del 25 al 27 de junio Adelantando una jornada de formación Que es uno de los compromisos del proyecto Twin En la que estamos, digamos, desarrollando distintos tópicos Relacionados con lo que implica la formación de formadores Particularmente temas relacionados con el currículo Los modelos pedagógicos La evaluación docente Las prácticas pedagógicas La cualificación de esas prácticas pedagógicas Que, digamos, es un proceso que se aspira a desarrollar a su vez En otras instituciones socias Que, digamos, también hacen parte de la dinámica del proyecto Twin Cada universidad lo que debe poder aprovecharlo Es para apuntar a las cosas que más le interesa mejorar A nosotros nos importa mucho que haya mucha más atención A la variedad de estrategias que se pueden utilizar con los estudiantes Y también al apoyo que se puede dar Sobre todo en la escritura académica En que puedan realizar sus trabajos de graduación Porque la graduación en las universidades Sobre todo en el campo de la educación y las humanidades Suele ser más baja que en otras Tanto en el grado como en el posgrado Entonces también es algo que nos puede servir Para mejorar esa dimensión La problemática de cómo se enseñan a los maestros Cómo se forman Cómo trabajamos para que ellos vayan a la escuela del siglo XXI Es fundamental Con lo cual el proyecto es ambicioso Pero muy interesante Porque dará muchos elementos de reflexión Que después cada país O cada universidad pedagógica Podrá incorporar o no Pero en principio esos tres años Nos llevan también a un conocimiento entre nosotros De qué es lo que está pasando en el mundo Qué intereses hay Qué novedades, qué innovaciones En la formación de maestros Para ir introduciendo esto en los cambios No rápidamente Pero sí poco a poco Entruciendo cambios Que nos permitan formar mejor el maestro del futuro